¡Charo! Doña Francesca, ¿cómo está? Tienes que hacer algo. ¿Con respecto a qué? No permitas que se vaya. ¿Quién? Carlos. ¿A dónde? A la selva. Discúlpame a mí que me entrometa en lo que no me concierne, pero... no creo que te convenga que él se vaya de viaje. Carlos no piensa viajar. ¿No te dijo? Ay, disculpa. Pensé que ya lo sabías y... Ay, soy una tonta, no me hagas caso. ¿Y usted cómo lo sabe? Tú sabes que él y yo jugamos tenis de vez en cuando en el club y... y a veces me cuenta sus cosas. Sí, sí, sí sé que alternan y me alegra mucho que lo hagan, pero... no, no entiendo por qué me dice que no cree que sea conveniente que viaje. Si él ya lo decidió, yo no puedo evitarlo. Seguramente es por trabajo. Sí, algo me dijo de una labor social. Ya ves, por algo bueno. No entiendo por qué el inconveniente en que viaje. No te conviene que se vaya, Charo. Justo después de haber rechazado su propuesta matrimonial. Ah, también le contó eso. Bueno, necesitaba hablar con alguien. Y por lo que veo, usted es su confidente. Ah, podría decirse. ¿Y por qué cree que no sería conveniente que se vaya? Porque al rechazarlo, él no se siente seguro de la relación que tiene contigo. Y podrías perderlo para siempre. ¿Usted cree? Por supuesto. Él en la selva podría conocer otra mujer. Ay, no. Carlos sería incapaz de hacerme algo así. Bueno, él es muy correcto y está muy enamorado de ti. Pero después de lo que ha pasado, yo lo noto inseguro y... con la distancia, nunca se sabe. Tal vez se enfríe lo que siente por ti. Sí, no lo creo. En todo caso, tómalo como un consejo. Mi humilde opinión. Bueno, doña Francesca, le agradezco su preocupación. ¿Vas a decirle que no se vaya? No lo sé. En todo caso, hablaré con él. Está bien, no me meto más. Estoy segura que sabes lo que haces. Me sorprende que le preocupe tanto nuestra relación. Bueno, eres la suegra de mi nieto. Él está muy enamorado de ti. Es una buena persona. Por eso me preocupo. Bueno, muchas gracias por eso. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Dios mío, soy una hipócrita. ¿Cómo pude decirle eso a Charo? ¿Me habré puesto en evidencia? Encima ella ni siquiera sabía lo del viaje. Chau. Qué sorpresa que haces por aquí. Hola, Carlos. Disculpa que te interrumpa, pero tenía que preguntarte algo. Cuéntame. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a la celda? ¿Y cómo te enteraste que quería irme? Me lo contó doña Francesca. Me parece muy extraño que se lo hayas dicho a ella y no a mí. Discúlpame. Si no te lo dije es porque no estaba seguro de irme. Pero por lo menos me hubieras contado de la posibilidad. ¿Por qué tengo que enterarme por terceras personas? Charo. Preferí esperar hasta tomar una decisión. No es fácil para mí irme. Sobre todo ahora que no estamos muy bien. ¿No estamos bien? Es evidente, ¿no? No entiendo que es evidente. Para mí está todo bien. Vamos, Charo, por favor. Rechazate mi propuesta de matrimonio. Pero eso no quiere decir que yo no esté bien contigo. Para mí todo sigue igual que antes, Carlos. Lo siento mucho, Charo. Para mí no está igual. ¿Y qué es lo que está mal? No me hagas caso. No, no te pongas así. Yo me siento muy bien a tu lado. Y yo también. Yo también me siento bien a tu lado, pero me encantaría que fuera para el resto de mi vida. Carlos, yo ya te expliqué que... Charo, yo no soy un chiquillo. Yo necesito estabilidad. Y no te preocupes que yo lo entendí todo. No tienes que repetirlo. Bueno, yo solo quería saber si ibas a viajar o no. Cuando tome una decisión, tú vas a ser la primera en enterarte. ¿Qué espero? No enterarme por trozos de las personas. Pero un momento. Bueno, ya no te interrumpo más. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Yo paso por tu casa, ¿ya? Bueno. Chao, mi amor. Chao. ¿Por qué Francesca le dijo que yo quería irme? Ay, Charito. Todo va a estar bien. No se preocupe. Se le va a pasar el enojo. Ojalá. Todo va a volver a la normalidad. No me gusta verlo así. Don Gilberto, Charo. Hola, Raúl. ¿Qué pasó? No me digan que doña Anel está grave. Hiciste bien en separarte, Charito. El platanazo es tremendo, idiota. Bueno, me voy a mi bodeguita. Por lo menos todavía no me la han quitado. Bueno, tranquilo, ¿sí? ¿Qué pasó? Don Gilberto le mintió a doña Anel y, bueno, ella se enteró y está muy, muy molesta con todos nosotros y a él no quiere ni hablarle. Pero se le va a pasar. ¿Y qué mentira le dijeron? Que Grace y Nicolás se fueron a Alaska. Perdóname, Raúl, si estoy siendo hiriente, pero la verdad que en ese momento tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Qué pasa, Charo? ¿Las cosas no están bien con Carlos? ¿De qué has venido a las lomas? Ah, no me digas que doña Francesca también te fue con el chisme. ¿Qué chisme? No, no sé. ¿Chisme? Sí. ¿De qué tipo? De corazón. ¿Algo que involucre a quién? ¿Tengo que decírtelo? No, no tiene que decirlo, señor Raúl. Lo que sí tengo que hacerle acordar es que todo tiene un precio. Félix. Gracias, Raúl. Todo tiene un precio. Ahí está. Gracias. Ahora, ¿me puedes decir si Charo y Carlos se pillaron? No que yo sepa. Con permiso, tengo que hacer mi patrulla. ¡Félix! ¡Félix! ¿Qué charo habrá mencionado a Francesca? ¡Felix! 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 ¡Gracias!